¿Dónde? ¿Dónde? Voy para otro lado. Voy para allá. Voy a ver si no. Miren ustedes qué caras. Esto sí que es severo. Estos tiempos se ven. Estas caras y que todo... Esto sí que es... Esta es la mesa de las chicas. Digo, deben de estar en algún lado Aunque Aunque hay cuatro chicas también un poco raras Y esa es la mesa de los envidiosos Ahí, ahí Pues hay cuatro chicas raras Mister Vigilán Coño desayunando Coño por lo desayunado Claro Usted ya está pedo por lo que veo Vamos a ver, usted salga de la cabaña Gire 180 grados Sí, yo también Bueno, no